3, 2, 1, ¡va! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy arroba el gran Renzo y por supuesto que sí, la gente lo pedía, la gente lo aclamaba. Vamos a continuar con el unboxing del Dragon Ball Guerrero Dorado. Anteriormente ya he realizado el unboxing y me ha tocado esas espectaculares figuritas y las especiales que en serio dicen mucho. Solamente con verlas dicen, pero algo espectacular. Mira este hermoso material, 100% original por parte de la empresa Navarrete. Y ahora vamos a continuar con el siguiente unboxing, ¿sí? Vamos a realizar el unboxing número 2 y vamos a abrir este paquetón de 25 sobres right now. Muy bien, right now, right, right now. Así que por favor, si eres nuevo, te invito a que te suscribas tanto en YouTube y en TikTok, me encuentras como arroba el gran Renzo. Procedemos a abrir el paquetoncito. Acá tengo la tijera del poder, ¿sí? Vamos a abrirlo con mucho cuidado. A ver, lo cortamos de cortadito nomás. Y como son 25 sobres, vamos a abrir 10 sobres el día de hoy, ¿sí? Ahora, por favor, rápidamente colabórame. ¿Dónde empezamos? ¿La parte principal, la parte del medio o la parte final? ¿Cuál iniciamos el unboxing? Rápidamente déjame tus mensajes porque tú también me colaboras con esa mención. Vamos a ver, chicos. Empezamos por aquí. Muy bien. Parte inicial, parte del medio o parte final. Dice por acá, el nuevo es el álbum. No, amigo, lo nuevo que te voy a traer en un par de días es la colección de Power Rangers. Así que atentos porque se viene con todo. Realizar un unboxing es como presentar un material de manera indirecta y así la gente se va a enterar. Por supuesto que el gran rezo le va a dar vitrina a ese mega álbum 100% licenciado. Muy bien, no me dicen la parte principal, la parte del medio o la parte final. Vamos, chicos. 10 sobres, parte inicial, parte del medio, parte final. Vamos. ¿Cuál iniciamos? Cualquier mensajito que me llegue por acá, yo le hago caso. Vamos. ¿De qué año salió? Del medio. Vamos, Jordi. Bien, bien ahí. Vamos con el medio. A ver. Vamos a ver por acá. ¿Cuántos hay? Así le cuentan las cosas rápidas. Uno. A ver. Dos. Tres. 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 Acá hay tres. Cuatro. 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 Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Recuerda que acá no hacemos cortes. No, no, no. Acá sale todo lo natural. Bien. Listo. Ya está. Empezamos. Cámbeme la música, por favor. Una música súper épica, súper genial. A ver con esta música, por favor. Esa de aquí. Esa de aquí. Listo. Muy bien. Rápidamente realizamos el unboxing. Ojalá que me toquen las especiales. La clásica. Colocabas el sobre en el suelo, lo pisabas y de esa manera, ¿no? Con la macumba te salía un especial, ¿sí o no? Vamos a empezar el unboxing. Dios mío, estoy completamente emocionado. Y vamos a ver qué nos toca en esta oportunidad. A ver, vamos a colocar las figuritas acá por atrás. Rápidamente para darle un poquito más de énfasis a esto. Y empezamos ya. Aquí está el ending. Claro que sí, Patrick. Lo máximo. Vamos a guardar bien el álbum por acá. Las figuritas aquí para que salgan bien chévere en TikTok y en YouTube. Listo. Vamos ahora con la figura número 48. Tenemos aquí a Trunks del futuro. Qué hermosa imagen. Por aquí tenemos la número 55. Gohan, ya de adolescente en la universidad. La especial H16. Sticker especial. Vamos a ver. Y tenemos a Goku con Pan. ¡Guau! Qué hermoso sticker, por Dios. Una de las escenas finales de Dragon Ball Z que también lloré cuando Goku nos dijo adiós. Bueno, vamos ahora con el sticker trocalada P22. Y tenemos por aquí al espectacular Gohan. Y el almuerzo porque recuerda que en cada sobrecito te viene torbable el número 31. Y tenemos aquí a Robot Planeta M2. Vamos a separar esto. Así se coloca acá las trocaladas, las especiales y las básicas. Ya recuerda que siempre hay que ser ordenados. Y en esta colección estamos realizando. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Estamos haciendo el unboxing del Dragon Ball Guerrero Dorado. Una hermosa colección por parte de la empresa Navarrete. Y por supuesto que los invito a que se suscriban. En gambas plataformas digitales me encuentras como arrobaelgranrenso. Tanto en YouTube y en TikTok. Recuerda que siempre traemos hermoso contenido. Y por supuesto solamente en estas dos plataformas me encuentras. Soy arrobaelgranrenso. No lo olvides, por favor. ¿Cuál es el contenido del sobre Gran Renso? Bueno, te informo un poquito. Esta es la saga del Guerrero Dorado. Y acá nos indica que vienen cuatro stickers más un armable. Sí, cuatro stickers y un armable. Ya para que sepas cuánto te viene por cada sobrecito. Porque también esa información es muy importante. La P-33 por aquí. Tenemos el sticker troquelado de Goten. Súper chévere. Lo colocamos aquí. Tenemos por acá la número 176. Que es la figura básica de Goku y su... ¿no? Su tataranieto. Dios mío, qué hermosa imagen. Por Dios, qué genial imagen. La belleza de un producto licenciado Chucho Velo. La número 69 por aquí. Tenemos un rompecabezas de los Guerreros Zeta, que también está genial. Por acá la número 33. Nos ubicamos a Dragon Ball. Y por acá Goku vs. Tenshinhan. También una de mis sagas favoritas. El torneo de artes marciales de Dragon, Dragon, Dragon Ball. Genial. La número 32 por acá. Tenemos acá a Sugoru. Personaje de Dragon Ball GT. Seguimos con el siguiente sobre. Recuerden que hoy estamos realizando el unboxing de... Diez sobrecitos de esta mega colección de la empresa Navarrete. El álbum El Guerrero Dorado. Vamos a ver por acá qué me toca. Con mucho cuidado porque tú sabes que soy coleccionista de sobres. Sí, estas bellezas hay que tratarlas con mucho amor, con mucho cariño. Y develamos ahora qué nos toca a continuación. La P-26 por acá. Tenemos el sticker trocalada de mis personajes favoritos. Son Gohan. De veras que Gohan es mi personaje. Siempre será mi personaje favorito de toda la franquicia de Dragon Ball. La número 153. Por aquí tenemos a Majin Buu vs. el Supremo Kai Osama. Que le da pero así de alma. Pobrecito. Número 74. Por aquí tenemos a Trunks. Trunks del futuro. Qué hermosa imagen cuando regresa a su tiempo. Y destruye a los androides. Espectacular imagen. La número 76. Por aquí tenemos a Goku. Serie Dragon Ball. Una imagen épica. Aquí se conoce por primera vez con Bulma. Y esto fue el inicio de todo. También recuerden que Bulma es uno de los personajes principales de Dragon Ball. Y el amable tenemos aquí al poderosísimo Shu. Seguimos rápidamente. No se olviden que soy arroba elgranrenso. Tanto en YouTube que en TikTok. Para que puedan apreciar los verdaderos unboxings. Tenemos hermoso contenido. No te olvides que no solamente te muestro la mano. No, 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 no. También te indico que puedes conocer también en los videos en TikTok. En YouTube también me encuentras con este nombre. Que ya poco a poco ya está yendo ya. Entonces, viendo como la espuma. Recuerda que soy arroba elgranrenso. Muy bien. Tenemos acá el sticker tropeado de la C7. Edición de oro. Y por acá tenemos el sticker tropeado del Dr. Maquijero. Esto lo colocamos aquí. Muy bien. Vamos con el siguiente sticker. La número 14. Por acá tenemos. Ajá. Esto es de Dragon Ball Z. La saga de Majin Buu. Hasta ahora lo recuerdo claramente. Número 25. 125, perdón. Acá Goku le da un buen golpe a Gohan. Porque ya sabemos que él quería rescatar al señor Piccolo. Pero Gohan no estaba todavía a su 100% para enfrentarse a Cell. Número 57 por aquí tenemos a la espectacular Vigel. Genial por acá con su polo de Fight. Y aquí tenemos en esta oportunidad el armable número 16. Y es Vegeta Baby Simio. Qué espectacular armable. También me encantó mucho la saga de Vegeta Baby. O de Baby en Dragon Ball Z porque por esa saga pudimos apreciar la transformación de Goku en fase 4. Que también es una de mis transformaciones favoritas. Vamos a ver por acá que nos toca. Rápidamente, sticker tropeado la B7. Recuerda que es una colección original licenciada. Vamos a ver por acá. ¡Wow! La espectacular especial del Maestro Aroshi y la Tortuga. ¡Qué hermosa especial, por Dios! ¡Qué geniales recuerdos de esta espectacular colección de Dragon Ball de Guerrero Dorado! Por acá tenemos a Majin Buu, el sticker tropeado. Figura básica, la número 114. Gohan vs. Garry Jr. También una saga genial. Por acá la número 139. Otro éxito de Navarrete. A ver qué es esto. ¡Ah! Imagen épica. Épica cuando Gohan realiza el Kamehameha y su papá Son Goku le ayuda desde más allá. De veras, esto tiene que estar en un cuadro. ¡Chuchubelo! ¡En serio que sí! ¡Qué espectacular figura! ¡Qué genial, genial, genial! Gohan, no te rindas. Tú puedes, ¿no? Y su papá le dio todo el ánimo posible. Armable número 15. Y tenemos a Goku en Super Saiyan Fase 1. Que esto pertenece a Dragon Ball de Guerrero. Quiero entender que de esta colección los armables solamente se enfocan en la saga GT. ¡Ojo! Mira, es full GT esto. Pero acá dice también saga Z. Vamos a ver si por acá nos toca algún armable de Z. Vamos a ver. Aunque yo creo que sí, porque recuerdo haber visto a Goku en fase 3. Pero vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a abrir el sobre. Con mucho cuidado. Vamos a ver por acá. Recuerda no maltratarlo el sobre. Vamos a colocarlo por aquí. A ver, ¿dónde está? Y ya empezamos. La P-35 por acá. Tenemos a Trunks Sticker Troquelado. La otra especial, la P-28 Sticker Troquelado. Tenemos aquí a Trunks, pero del futuro. La número 110 por aquí. Tenemos el enfrentamiento. Y Chucho Velo, ya sabes que es el 2023, ¿no? Ya sabes que este 2023 se viene esta saga espectacular. Ya sabes de lo que estoy hablando. Tampoco te voy a hacer toda la clase, Chucho Velo. Pero ya sabes a qué me refiero. Número 173. Tenemos por aquí el enfrentamiento de Goku Super Saiyajin fase 4 contra Baby. No me encanta esa transformación. Espero que en algún momento pueda ser canon del universo oficial de Dragon Ball. Por acá tenemos el armable número 14. Y nos encontramos con pilas viejitos de la saga de Dragon Ball GT. Muy bien. Ya vamos a finalizar este unboxing. Nos falta aproximadamente cuatro sobres más para poder finalizar esta presentación del álbum El Guerrero Dorado. Una hermosa colección 100% licenciada por parte de la empresa Navarrete. Vamos a ver. Por acá se hace un poquito duro. Con mucho, mucho. Acá está ahí el rito del toquito. Recuerda que yo soy coleccionista de sobres, ¿ah? Y estos sobres son épicos. ¿Por qué? Gran Renzo. Esa vez me preguntaron lo mismo. Mira. Aquí en la parte principal la imagen es exactamente igual. Pero cuál es la situación chévere. Que en la parte posterior vas a poder formar así como una especie de línea de rompecabeza. No, acá sí tiene diferentes diseños. Ah, y lo vas armando así por fila. Gran Renzo. Claro. Lo vas armando así por fila. Y de esta manera ya tienes tu colección de sobres. Lo que te permite de repente colocarle una mica. Y cuando te compres tu Pioner, poder guardar ahí los espectaculares armables que son esos. La C2 Sticker Troquelado. Tenemos por aquí al espectacular Android. Y esta es parte de las películas. A ver, por acá ubicamos la número 64. Tenemos aquí Saga, Dragon Ball, Lick, Ocupan y Throws. Perfecto. La número 6, que es un rompecabezas, sí. Acá tenemos a todos los guerreros de Dragon Ball Z. Y por acá tenemos el armable número 49, que sería el dragón de 5 estrellas, el dragón maligno. Vamos rápidamente con el siguiente sobrecito. No se olviden, por favor, que soy arroba el gran Renzo por acá en TikTok y YouTube. Me pueden seguir en ambas plataformas digitales. Recuerden, como siempre, haciendo y variando el contenido en estas dos plataformas, tanto en YouTube y en TikTok. El nombre, arroba el gran Renzo. No lo olviden, por favor. Vamos a ver por acá, sin olor. Aquí está, aquí está, aquí está. Un rato, por favor. Acá lo tenemos. Sacamos el vestido por acá. Uy, no. Uy, no. Se viene mi armable favorito, Chucho Velo. Se viene mi armable favorito. Vamos rápidamente. Aquí está. La D4. D4, por acá tenemos a Kai Osama del Norte. Muy bien, un tícar especial. Número 145, edición Libro de Oro, Guerrero Dorado. El enfrentamiento de Goku contra Jakob Saga, Majin Buu. La número 168, por aquí. Tenemos, ajá, este es el opening o ending de Dragon Ball JT, también espectacular. Número 38, por aquí. Tenemos a Gohan entrenando para defenderse contra Majin Buu. Muy bien, en el planeta de los Kai Osama. Y la número 52. Este armable ya lo vi al momento de abrir el sobre. Y es nada más y nada menos que... ¡Goku en fase 4! Genial la imagen, de veras, que de la saga de Giti, con el perdón de Gohan, pero el Goku fase 4 también es uno de mis favoritos. O sea, me encanta esta transformación y ojalá que en algún momento sea canon. Seguimos por acá el siguiente sobrecito. Vamos a hacer el de unboxing por acá. El penúltimo sobre de esta apertura de 10. Vamos a ver por acá. Uy, no, Dios mío. Vienen en fila, Chucho Velo. Vienen en fila. Vamos con el sticker trocalado acá, la C6. Acá está pegado por aquí. Pero la especial... ¡Oh, por Dios, Benchito! ¡Qué espectacular! Espectacular, especial. Cuerpo completo, la imagen genial. Un producto súper chévere. El efecto metálico como ni uno. Navarrete, te extrañamos. Ojalá que pronto puedas regresar. Android número 19. La número 170 por acá. Personajes de Dragon Ball DT. Número 60 por aquí. Saga Majin Buu. Número 51. Si tengo Goku fase 4, por supuesto que tengo que tener a Vegeta fase 4. Sí, 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 sí. Qué genial. Solamente me falta Gogeta Chucho Velo. Si acá me sale Gogeta Chucho Velo, no sé qué voy a hacer. Pero ya sería el par en todos. Se encienden las alarmas versión 2023. Vamos a ver por acá. A ver, abrimos por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Con mucho cuidado. Sí. Ah. Y ya con este último sobre. Perfecto. Vamos rápidamente. Finalizamos esto. El sticker troquelado, la D2. Unboxing del Guerrero Dorado. Kami Sama por acá. Sticker especial. Troquelado por acá. Tenemos otro sticker troquelado, la C4. Nos ubicamos con el Android número 17. Tenemos por aquí la número 62, que sería esto. Uy, acá está Saga Z, imagino. Número 66. Por acá tenemos a Pan versus Dorotani. Aquí coleccionista de muñecas. Y la número 50, el armable. Para finalizar este unboxing, tenemos por aquí el poderoso Goku Fase 3. Y de esta manera hemos finalizado este unboxing de 10 sobres del álbum. La saga El Guerrero Dorado. Gracias por estar aquí. Soy arroba, el gran rezo. Un conteo genial rápidamente de estos 10 sobres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En cada sobre también de manera obligatoria, atornable. Y de esta apertura de 10 sobres me tocaron tres especiales. Me tocó el especial de Gogete y Vegito. El especial del maestro Roshi con la tortuga. Y el especial de Goku y de Pan. No lo olviden, soy arroba, el gran rezo con el mejor contenido geek. Gracias por estar aquí. Y conmigo será hasta el día de mañana para más unboxings. Porque mañana continuamos con 10 sobres más. No lo olviden, soy arroba, el gran rezo. Y acá en TikTok y en YouTube me encuentran con este nombre. Muy bien, esto fue todo. Game Over Juego terminado. Y nos vemos hasta el día de mañana. Que pasen un excelente jueves. Y ya estamos cerca al fin de semana. Y no olvidarse que ya la próxima llega la colección de los Power Rangers. Y por supuesto que el gran rezo va a realizar el maravilloso unboxing de esa colección. 100% licenciada. Nos vemos, cuídense mucho. Bye bye, chao.